Vélez ganó 1 a 0 en la Sub-16 y 3 a 0 en la Sub-14, un abrazo grande. ¡Le quedó Cassessi al arco! ¡Gol! ¡Vélez! Lo hizo Carla Cassessi en el error del fondo de la buena presión de Garzón. Le terminó quedando a Carla, que es la media luna del área, y de Zurda lo definió por arriba en 5 minutos. ¡Velez segundo tiempo! Lo hizo Carla, la de los goles importantes.